Avanza el equipo cordobés, Ambrosio y estabilización para Nakasian lanzando a sus tres cuartos. El intento de Cantaruti, sigue Cantaruti, tira a medialura y se fue. Usa muy bien el pie, es venenoso, kick para el try, 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 try de Franco Cuaranta. La hizo muy bien Cantaruti, calidad para el uso del pie y la llegada de Franco Cuaranta. Bien, tala en el scrounge, por eso juega Nakasian. Atención que rompe por el centro de la cancha. Muy bien por Cantaruti, Jules que quiere try, 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 es un recontra try de Tala. Muy buena impulsión por afuera, Tala, notalada. Cantaruti que ha mostrado su calidad. O sea, es que sí, ojalá la podamos ver de nuevo. Esta aparición es pincelada. Tal cual, dos muy buenas y las dos terminaron en try. Esa fue barba porque el juego venía hacia afuera y el quiebre viene claramente cambiando la dirección hacia adentro. Quedará disponible esta pelota para que ataque Rodolfo Ambrosio. ¡Entro! Y adentro. Y adentro para que siga subando. Y adentro para que ataque Rodolfo Ambrosio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!